A la verga tenemos un Kenzo Kenzo? Traerá? Pensé que eras el único Kenzo del torneo Ya hay otro Kenzo ahi Una que estaba regresando Usamos que pedo aquí poderlo Si estamos al revés Si estamos al revés Es mucha tecnología para el guache No te pasaste de verga si No está bien No está bien ¿Aquí? El Kenzo Fíjate que ese Kenzo no está muy mal Tío que me gustó y se ataca ¿Estás desfijado? ¿Qué piensas? Si trae no? Eh ya sé que pedo Ok Si Si Esa es mi chico antes de estar en el viento Jajajajajajajaja Pero no hayas borrón Pero ese Kenzo está paticado Vuelve Vuelve El Kenzo El Kenzo Trae el Alan Sí El Alan Pero ya no hay El Kenzo Se va a bañar El Kenzo Tiene que acerarse Kyo! No, es este malo, Kyo con sus... ¿Qué se dice? ¡Uni! ¿Quedas en otro nivel? No sabes ni que... No, si, yo le traes Q para el Shin, pero... Shin es el Shin, sí... Kyo contra Ovil Shin... ¡No, no! No... ¿Qué hace un enero? No, no, no. ¡ Microchita! ¡Crochita durmía un partido también! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! ¡No mames de banas de verdad! ¡No pincupan! ¡Suscríbete! 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 ¡No entiendo! No sabemos lo que estamos haciendo. No hacemos tecnología para mí. ¿Cambiar los nombres? ¡Están al revés, pero no se cambian cuando los... Ya, están bien ya. No, pues cuando, no, pues cuando para dejar de tomar el... tomar Strap Pounder. Y vemos que... Esa, esa yo ni si trae... Para en que cuando le juegan el... Cho, Cho, Yu. Ya están bien, güey. Se juegan. Se juegan. Si. Como si. Como si. Y parece que... Aquí a Alan le pueden ganar los nervios. Esperemos que... Se pase de verga. Estaba jugando muy bien. No, gano el... Shoryuken. Un Chewbacca. No, pues cuando. Uno para Shoryuken. Alan creo que se va a sentir impedido porque estaba haciendo buen juego. No, pero... No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ahí puede brincar con todas las pruebas de complexidad, ¿verdad? Y se va, y se va, y se va, y se va el fin. Ahí viene el problema de la Kriptonita. El problema... Bueno, aunque no trae toda la caca ahí con él, pero... No, no, no me importa. Ahí es mínimo la mitad. Vamos a ver, aquí el showroom se mantendió por él. Está atacando bien, ¿eh? Pero es un pisteado, que empiece la fiesta, el pedo. Y el Alman sabe esperar. ¡Oh! No se anima a hacer el Kongler. Es que ese golpe está... Tiene un cuchicuadrote ahí encima. ¡Oh! ¡Oh, muy bien ahí! ¡Oh! 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 No se sabe, no se sabe el macho, pero no se sabe que hacer, no se puede Pero esta monita lo puede sacar, aunque la perra no pasa bien Nada más No tiene que dejar listeado Y ya se fue Bueno Te va a llenar toda la caca Es un mundo desmoralizado Es importante la moral No se Shin Las caras de ardilla Alan se siente medio cagadillo Shuruko no sabe ni que pedo Ya está Y ya está Ya está Eso se cansaba A mi amigo que te ha sacado Buenas 30 aquí Y parte de Lala Unas de suerte Unas de suerte Unas de suerte Unas de suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Paciente! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pareció Denver? Pues, es el mejor lugar del mundo todo esta verde? si todo esta verde madre si bien le va a dejar un regalo madre si 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 vamos si siguen 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 problemas de muchos ready si ya no nos queda demasiado se fue no 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 si si y si ya ya hay y notamos que el shoryuken esta un poco se para, no sonríe